Esta jornada es súper importante porque hoy estamos como celebrando el inicio de las inscripciones de Familias en Acción en esta hermosa ciudad de Cali, mi ciudad, en donde lo que queremos es garantizar que realmente los niños, niñas y adolescentes que entren al programa sí cumplan con los requisitos de pobreza extrema y de pobreza. Entonces, con la entrada en vigencia del CISBEN 4, pues cambiamos de base de datos, emigramos de CISBEN 3 a CISBEN 4 y no solamente cambiamos en ese sentido, sino que también cambiamos en la calificación que se debía tener. CISBEN 4 viene alfanumérico con unos subgrupos, uno de los requisitos es que estén hasta B4 o anterior, o sea, que estén en alguno de los AS o en los Bs, pero solamente hasta B4. Y lo que queremos es precisamente eso, garantizar que las familias que queden en esta nueva inscripción, que son 2.400.000 en Colombia y que en Cali hoy tenemos 39.000 y lo que tenemos ya focalizado sin tener a todas las familias con el CISBEN, vamos ya en 43.900. Ojalá este número nos suba sustancialmente. Y ahí lo que yo recomiendo es que las mamitas o las familias, los hogares que aún no tienen la encuesta del CISBEN 4, se acerquen a la alcaldía, a la oficina del CISBEN y la soliciten, porque es un recocito para poder entrar a familias. Y lo que queremos realmente es que todos los niños de Cali que estén en situación de pobreza y pobreza extrema, entren en este programa. No queremos que ningún niño, por falta de condiciones económicas, se quede sin estudiar. El 19 de abril empezamos, empezamos con 715 municipios, perdón, con 915 municipios de todo Colombia, los municipios que tenían menos de 2.500 familias beneficiarias. El 1 de septiembre empezamos con los 185 que tienen más de 2.500 y a su vez entraron las 19 ciudades más importantes de Colombia, donde está Cali y Buenaventura del Valle del Cauca. Hoy viernes, ayer empezó Buenaventura, hoy viernes empieza Cali, empieza Montería, empieza Ibagué, y estamos aquí precisamente para inscribir a la primera madre titular, porque creo que es una madre. Y ahí tengo que contarles también que cuando los hogares están compuestos por padre y madre, el programa prefiere que la madre sea la titular. En los que no hay, pues lógicamente son las madres o los padres, pero cuando están los dos es las madres. Entonces, hoy empezamos con esta inscripción y vamos hasta el 31 de octubre, la primera etapa. Luego vamos a dejar pasar la contienda electoral y empezamos la segunda etapa, más o menos en el mes de junio del 2022 hasta diciembre. Los que no se pudieron inscribir en la primera etapa, o sea, hasta el 31 de octubre, se pueden inscribir en la segunda etapa. Eso es muy importante para que la gente sepa, no se acaba solo el 31 de octubre, solamente tenemos que darle tiempo a la contienda electoral, es una obligatoriedad que tenemos dentro del programa y volver a empezar cuando se haya acabado. Entonces, julio del 2022 vuelve a empezar, hasta diciembre del 2022, la segunda etapa de inscripciones de Familias en Acción. En Popayán nosotros estábamos haciendo el lanzamiento de la nueva inscripción del programa de Familias en Acción. Hace nueve años en el país no había inscripción en este programa para el municipio de Popayán. Fueron más de 17 mil familias que están en este momento favorecidas para que hagan parte de nuestro programa de Familias en Acción. Y en el departamento del Cauca son 43 mil con ocho municipios. Nosotros estamos muy felices, el departamento del Cauca es un departamento que ha sido muy golpeado por la violencia, que tiene unos índices de pobreza bastante elevados, y eso definitivamente nos ayuda a la reactivación de la economía en este departamento, pero también nos ayuda a que niños, niños y adolescentes puedan tener una mejor nutrición, puedan tener una mejor salud y puedan acceder al colegio con mayor facilidad. Se va a ver beneficiado Guapi, Santander de Quilichao, se va a ver beneficiado Suárez. Nosotros en ese momento estamos haciendo la preinscripción al programa, y luego tenemos un periodo de verificación de los papeles y de cotejo con los colegios y con las EPS, y una vez tengamos toda esa información, ahí le diremos a las familias cuándo deben presentarse a cobrar. Ya se les abona en cuenta el incentivo económico que da el programa. Para mí es muy importante porque este programa trae muchísimos beneficios para muchas familias necesitadas de este municipio. Les invito a que hagan parte de este equipo de Prosperidad Social, ojalá ustedes puedan acercarse a la oficina si tal vez no han podido acceder al programa para que lo puedan hacer. Yo personalmente les invito a que ustedes como mamitas titulares que ya están focalizadas en el programa, puedan hacerle un buen uso a este incentivo. Son diferentes, ¿no? El programa con nutrición, son bases vulnerables y bases víctimas de conflicto, y tienen diferentes, son 160 los que reciben unos y 180 los que reciben otros. En educación, según el grado, se recibe también el incentivo, según el grado. Primero contarles que ese es un proceso que se viene desarrollando desde inicios de año, a partir de la salida del CISBEN 4, y lo vamos a realizar en dos etapas. Esta primera etapa que vamos a hacer en 2021, la hicimos con base en la información que tenía el CISBEN 4 con corte al 8 de marzo. Entonces, aquí el primer mensaje es, si usted hoy en día cumple el criterio que es estar hasta B4 en el CISBEN 4, y no salió en los listados, no se preocupe porque el otro año vamos a hacer una segunda etapa. Entonces, para esta primera etapa, las familias que ya tenemos convocadas, que ya están focalizadas y que cumplen con ese criterio de estar hasta B4, deben buscar en la página web de Prosperidad Social el link de agendamiento para revisar cómo y cuándo poder agendarse y asistir a su cita. ¿Qué deben llevar el día de la cita? Original y fotocopias de su documento de identidad, cédula de ciudadanía si ya es mayor de edad, original y fotocopias de las tarjetas de identidad de los niños, niñas y adolescentes que tengan a cargo, junto con el registro civil para confirmar parentesco. Adicionalmente, nosotros necesitamos que nos informen qué EPS los está atendiendo y qué colegio están estudiando cada uno de los niños. No tienen que llevar ningún documento, simplemente que nos cuenten. Pueden llevar un boletín, algo anotado para que nos vayan dando la información. Entonces, es importante que consulten primero cómo agendar su cita para que puedan asistir sin mayor inconveniente. El programa hoy en día está operando, es lo que llamamos la fase 3, desde el 2012 que hicimos también unas inscripciones masivas. Hoy tenemos alrededor de 2.2 millones de familias que estamos atendiendo, que les estamos entregando incentivos y esta fase se va a acabar el otro año. Por eso hoy estamos haciendo inscripciones, para que cuando acabemos esa tercera fase, arranquemos la cuarta fase y ya las familias estén inscritas. Entonces, mensaje para las familias que hoy están en Familias en Acción, no se preocupen, no vamos a hacer ninguna salida masiva. Van a tener este año y el próximo para volver a inscribirse. Sí siguen cumpliendo con los criterios para estar en Familias en Acción y así participar en la cuarta fase. Las que no estén inscritas, pues, si hoy en día las estamos focalizando, para que se acerquen, revisen si están focalizadas, si agenden y se inscriban para que el otro año puedan participar de la nueva fase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!